¿La discusión es o no? ¿Cómo? Cambio de visión ¿Qué va? ¿Estás dándole...? No sé, qué va Se acabó ¿Ah? Se apagó ¿Por qué? ¡Era sin foto! ¡Era sin foto! ¡Era sin foto! ¡Ah, bueno! ¡Era con una viajada! ¡Sí! ¡Era sin foto! 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 Es el tramo, es el tramo, para que tengas mejor el foco, ¿entiendes? Esto lo damos, según el ángulo. ¿Dónde te quedo ahí? A ver cómo te me está tomando. ¡Oye, no nos estamos tomando en la foto! ¿Qué te pasa? ¡Gorda! ¡Gorda! ¡No te estamos tomando en la foto conmigo! ¡Mira! 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 ¡No todo menos! ¿Por qué? ¿Qué te dej Umm? ¡Oh Dios, sin that тебя quemas no me pasa! ¿Puedes? ¿Puedes ponerte? ¿Puedeseler? ¡Oye, no te quedes! ¿Puedes? ¿Por qué me lo me doy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!